Croquetas de papa, jamón y queso parmesano. Aquí te dejo todos los ingredientes y en la descripción te voy a dejar todo el procedimiento como siempre, paso a paso. Vamos a usar el jamón ahumado, lo vas a llevar al procesador o a una licuadora hasta que te quede así bien molidito, bien picadito. Así lo queremos. Vamos a hervir las papas de 8 a 10 minutos. Cuando estén así, las sacamos. Ya están listas y van para afuera. Las vamos a majar bien majaditas, bien majaditas. Vamos a echar 2 cucharadas de fécula de maíz, esto va a ayudar a que la masa compacte mejor. Vamos a mezclarla bien, que todo se integre ahí bien. Le vamos a tirar 2 tazas y media de jamón, que ya está bien picadito. Le vamos a tirar queso parmesano, media taza y un puñado de cilantro. Mezclamos bien, que se integre todo bien. Y para el sabor le vamos a tirar un poquito de sal, pimienta y paprika. 2 cucharaditas más o menos, pues a gusto, ¿verdad? A gusto de cada cual. Para prepararla voy a usar 2 cucharadas de masa. Vamos a darle forma poquito a poco, hasta que vayan quedando. Le puedes dar la forma que a ti te guste. Puede ser en bolita, puede ser así. Repetimos nuevamente, poquito a poco, hasta utilizar toda la masa. Y nos debe estar quedando algo, más o menos, de esta manera. Yo hice 2 o 3 en forma de bolita y deben quedar así. Las vamos a pasar por harina, luego por el huevo y después por el pan rallado. Siempre es bueno utilizar una mano para lo seco y una mano para lo mojado. Se me forma siempre un gebolú, pero deben quedar más o menos algo así. Aceite a fuego medio alto, las vamos a tirar a freír. Esto es vuelta y vuelta, estar bien pendiente, que no se nos quemen. Acuérdate que esto ya está todo cocido. Es cuestión de que doren un poquito. El color, pues, a gusto de cada cual. Ya cuando estén así, más o menos, las podemos sacar. Ya están listas para sacar. Repetimos lo mismo con las bolitas, vuelta y vuelta. Las vamos chequeando hasta que vayan cogiendo color. Ya cuando estén doraditas, listas para sacar. Para afuera. Y mira cómo quedan estas croquetas. Se ven súper bien. En realidad es la primera vez que las hago. Vamos a ver cómo quedan. Yo espero que me queden bien. Se ven bien. Y para luego es tarde. Vamos a probarlas. Súper. Suavecitas por dentro. Crunchy por fuera. Yo usé una salsita que me encanta. Que lleva ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y ketchup. Mezclamos bien y tenemos una salsita ahí súper rica. Ay, mamá. Oh, wow. Si te gustó la receta, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Es de gratis. Para que te lleguen todos los videos que compartimos cada semana. Buen provecho y nos vemos en la próxima. Buen provecho y nos vemos en el próximo video. Buen provecho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!